¡Gracias! ¡Gracias! Solo quedan miradas vacías. ¡Gracias! 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 Y volver a avanzar Sacar fuerzas de donde no hay Hasta sentir que quizás ¡Mirme! Todo pasa en lo que digan Todo pasa en que dirán Miradas por si has detecido No las debes escapar Caras de entrada En ritmo artificial Valores de hierro ¡Sólo para los demás! Puertas adentro es un infierno Segura Besaron su idea ¡Sin trazo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todo pasa lo que digan Todo pasa lo que digan Todo pasa lo que digan Miradas vacías Te refiero No las dejes escapar Todo pasa lo que digan Todo pasa ¿Y qué dirán? ¡Gracias! ¡Gracias! Corre tras la luz Que te haga ver El sendero Más corto a tu destino Pero mirar Clever En dónde vienes ¡Sino! A dónde vas ¿Por qué vamos Eres el elegido A lograr vencer Aquellos causales Que hacen el mal Sabes que la lucha Es larga y cruel A no temer quedar en el camino Corre tras la luz que te haga ver El sendero más corto a tu destino Corre tras la luz que te haga ver El sendero más corto a tu destino Tus ojos vacíos No temer olvidar Es carpega Es tu beso Y la virtud Que a tu sangre No temes el amor No temes el amor Sabes que la lucha Es larga y cruel No temes el amor No temes el amor No temes el amor Elevar La vista al cielo Hoy podrás Protegente así De la maldad Alza la fe En ti mismo No temes el amor 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 En ti mismo En ti mismo O no temes el amor ¿De dónde vienes? ¡Si no! ¿A dónde vas? Eres el elegido ¿A dónde alvecer? Aquellos causales Que hacen el mal Sabes que la lucha Es larga y creer A no tener que dar en el camino Corre tras la luz Que te haga ver El sendero más corto a tu destino Corre tras la luz Que te haga ver El sendero más corto a tu destino Corre tras la luz Corre tras la luz Que te haga ver El sendero más corto a tu destino Corre tras la luz Que te haga ver El sendero más corto a tu destino Corre tras la luz 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 Corre 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 tras la luz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!